Aitor, tú tienes 21 años y durante gran parte de tu vida has sido víctima de acoso escolar. ¿Por qué? Igual tema de altas capacidades y también por la homosexualidad. ¿Por el hecho de ser gay se metían contigo? Sí. ¿Qué te decían? Un maricón, un maricón de mierda, por la calle, bueno, todo tipo de sinónimos en cuanto a homosexual, pero despectivo. ¿Y por qué crees que hacían eso? Si veían un objetivo fácil iban a por él. ¿Y tú eras ese objetivo? Yo creo que sí que era ese objetivo fácil porque tampoco me sabía defender, no sabía cómo, porque tenía miedo, sencillamente tenía miedo. El otro motivo del que me hablabas son las altas capacidades. ¿Cómo se metían contigo en ese sentido? Yo en clase era el empollón. Yo tuve que rebajarme. Tuve que empezar a sacarme las notas y a demostrar que realmente me da igual, de mira qué guay soy que saco tres y cuatro. Porque al final, hombre, yo creo que se necesita un cierto equilibrio. Entonces, si sacas unas notas pero se meten contigo, llega un punto en que dices, ¿para qué? ¿Pero te funcionó? ¿Funcionó? No, desde luego que no. No es ninguna solución viable. ¿Que yo me sentía más aceptado? Sí. Porque a partir de ahí no te han ido bien los estudios, ¿no? No, no, no. De hecho, tuve que dejar la universidad porque no, no porque no me gustase, sino porque no llegaba a, no llegaba a ponerme a estudiar. ¿Durante cuántos años se alargó ese acoso? Estuve tres años. ¿Durante esos tres años cuál fue el peor momento que tú recuerdas? El peor momento cuando se corrió un falso rumor sobre mi homosexualidad de que en las duchas se me había empalmado, básicamente. Entonces, la gente se lo empezó a creer y como la peña es un barrio, pues se empezó a correr por todo el barrio. Por lo tanto, empiezas a sufrir ese acoso también fuera de las aulas, fuera del colegio. Efectivamente. Y eso desencadenó algunos miedos que yo actualmente sigo teniendo, más leves, pero... ¿En qué sentido? El miedo a ir solo a un sitio. Por ejemplo, en un hotel, cuando mis padres se van a desayunar, yo soy incapaz de bajar a desayunar solo. ¿Qué tipo de cosas hacían para atacarte? Sobre todo bullying psicológico. Lo que es pegar, no... Por ejemplo, cuando me intentaba integrar, hubo una vez en el que había un armario que se abría, la gente se metía ahí dentro, les cerraban y como para faltar una clase. Me dijeron, va, métete, métete, métete. Al final yo cedí, me metí y en medio de la clase abrieron la puerta. Entonces tuve que estar toda la clase encogido porque si no la profesora no me veía. ¿Nos abrieron la puerta para que te diera la profesora? Sí. Y ponerte a ti en evidencia. Efectivamente. ¿Cuántos años tenías cuando empezó esto? 13, 14 años. ¿Y tú tenías amigos? Sí. Aunque fuesen amigos, yo siempre he sentido como que no pertenecía totalmente. De hecho, cuando me cambié de colegio se cortó totalmente la... O sea, que no eran amigos de verdad. Yo sinceramente no recuerdo una sola llamada de esos amigos, de ninguno, a casa, ¿qué tal estás? Un simple ¿qué tal estás? No he llegado a tener nunca. ¿Qué le dirías a las personas que están en este momento viviendo algo como lo que tú viviste? Yo les diría que sean fuertes, que no se lo tomen más tan a pecho porque eso también les incita. Como veo que les molesta, voy a meterme más con él y que lo cuenten efectivamente. Que lo cuenten en casa y que lo cuenten en el colegio. Sí, efectivamente. Y poder ayudarles.